Frente al hallazgo del cuerpo sin vida de Ani Salomé Vargas de 7 años, quien residía en Barranca Bermeja, autoridades departamentales y distritales reaccionaron por la muerte de la menor. El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, manifestó lo siguiente. Es una noticia que sin duda alguna nos conmueve como ciudad. Quiero enviarme más sincera condolencia a los familiares y amigos de la pequeña Salomé. Que sea Dios dándole fuerzas para afrontar este duro momento. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a través de un tuit expresó. Con profundo dolor debo informar que fue encontrado el cuerpo de la niña Ani Salomé en el balneario de Río Negro. Envió mi mensaje de fortaleza y solidaridad a sus padres, familia y allegados por tan irreparable pérdida. El director departamental de gestión del riesgo también reaccionó por el lamentable hecho. Bueno, muy lamentable la noticia de la pérdida de esta menor de edad de 7 años, Ani Salomé Vargas, en el municipio de Río Negro, cuando disfrutaba de un rato de esparcimiento en un balneario en compañía de sus familiares. En un descuido, en un par de segundos, la niña perdió la vida. Las causas, al parecer, son ahogamiento por inmersión. Hoy en la mañana fue encontrado el cuerpo sin vida, gracias a esa labor de búsqueda de los bomberos del municipio de Río Negro, del grupo de rescate de la Policía Nacional de Ponalzar y de la comunidad. Se espera que en las próximas horas el cuerpo de la menor llegue a Barranco Bermeja para las honras púnebres.